El hombro de todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Pa' cuándo, pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Doctora, pa' cuándo? Eso sí me gusta la medida, justo ahora sí lo disfruto Mira como a mí me gusta y ahí no quiero ni un hijo más Ya tengo cinco y los está cuidando mi mamá Así que pónmelo ya, 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 ya Que yo soy de La Habana, papi dale pa' mi cama Hoy yo te voy a enseñar cómo se pone en la cubana Y ahora dale sin miedo, hasta que choque El anticonceptivo es más confiable Y aunque parezca un poco salvaje Y mi doctora, no sé qué está esperando Ya lo probé todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Pa' cuándo, pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Pa' cuándo, pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Ya, 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 porque si no me lo roban Si me roban el anillo, vaya Voy a terminar yo como chocolate Mira, hablando de chocolate Menos mal que chocolate lo ha dado por ser humorista Si no nos quita la pincha de un mundo Caballero, ¿el anillo pa' cuándo? ¿Pronto va a estar en las redes? El sábado estoy en Havana Vice 139 y la 8 del sábado ¿Y qué tiene que ver José con el anillo este? ¡Sorpresa! Es la doctora que me tiene que poner el anillo No sé si llega la camilla Hay que buscar una camilla Tiene que ponerme el anillo en el piso Una camilla bajita José me tiene que poner el anillo a costar el piso Porque no llega la camilla Aquí José siempre conmigo en todos los videos Y el video Klik cuando empieza Gracias, amigo Un placer, Vladimir De verdad, muy feliz El video Klik cuando se graba el lunes El sábado, ¿no? El sábado vamos a grabar el video ¿Con quiénes son los invitados? Va a estar Peter Languiles, el modelo especial José va a ser la titi de Jalía Que es la doctora Y bueno, la mostra J-Lo La titi de Jalía ya va a empezar Les maré Las maré de José Sí, de Cuba, gracias Las maré de José Las gemelas Saludos, Dismay